hola me encanta que estemos nuevamente aquí junto a nuestra repisa de los aromas hoy para hacer un unboxing me acaba de llegar una cajita de sub recuerden que si les gusta este tipo de vídeos porque les sirve para hacer compras más inteligentes dejen su like, comenten sus experiencias y suscríbanse al canal para recibir más de este tipo de vídeos en sus listas de reproducción comenzamos bueno la idea es que vamos a hacer un vídeo corto cada vez que digo eso es el vídeo más largo del canal estoy acá con mis tijeritas para abrir esta caja les soy sincero bueno creo que ya lo habíamos ya habíamos visto algunos unboxing de sub no se preocupen no está esto lleno de perfumes para nada hay cosas de hogar la idea es mostrarles un poquitito lo que compré que siempre es como un momento de emoción recibir una caja les digo con sinceridad casi que ni me acuerdo las cosas que pedí porque se dice el pedido hace ya bastante y no sé qué habrá exactamente acá adentro bueno siempre lo negando acá como abrir esto podríamos encontrar una manera más práctica acuérdense en la medida que sea posible volver a reutilizar estas cajas para algo ya hay un videito en el que hablamos del reciclaje pueden buscarlos en la lista de reproducción abrimos abrimos bueno a ver a ver que tenemos por aquí que tenemos por acá bueno tenemos 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 de perfumería muy muy poquitas cosas tenemos vamos a empezar bueno cosas de hogar esto todo esto bueno no hay mucho que mostrarles en realidad me pedí el perfume mía ilusión este perfumito lo pedí para completar la familia de perfumes son dos perfumes vamos a tener la reseña entonces con estos dos perfumes les parecen si lo abrimos y hacemos tipo primera impresión acá no tengo idea a qué puede oler este perfume pero le tengo mucha fe hacía mucho tiempo que tenía ganas de recibir este perfume les cuento que son en la compañía su hay dos perfumes de esta línea uno se llama mía y este es mía ilusión que tiene como un aspecto de ser más nocturno vienen con unos colgantitos con unos dijecitos como venían más o menos los luminata de bueno así viene adentro bueno el tijecito se cayó bueno problemas técnicos el abriendo perfumes si esta línea tiene ese problema bueno entonces esta es la cajita mía ilusión por dentro es amarilla y también dice mía y este es el perfumito claro tienen este problema intentaron hacer como los luminata de abón pero no les quedan bien las cadenitas el otro tiene el mismo problema ven que es como que después no te permite tapar pero bueno se ve muy lindo igual a ver vamos a ver a qué huele dice mi ilusión es un aroma cautivante distinguido con un mix de flores de jengibre y azar un toque de pimienta rosa en su salida corazón de hierbas y notas dulces dando paso a un fondo intenso y seductor de acuerdos de vetiverpa chuli y abatonca huele a algo ya muy rico a ver mmm que rico que rico perfume wow viene a ser como en la onda de el perfume elixir de su que les había dicho así a una primera 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 impresión dulce muy rico que buena que buena compra muy buena elección vamos a estar reseñándolo junto a su hermanito bueno ven que es como que al ponerle la cadenita no se puede cerrar bueno aquí mi ilusión mmm esto me dio mmm que rico muy rico perfume bien ahí luego habíamos pedido un perfumito sin elección me viven mandando cada vez que compro esta promo de los perfumes sin elección ya es como la cuarta vez que me mandan este perfumito pink dream se ve que su quiere que yo tenga pink dream en mi vida ya lo he obsequiado como tres veces vamos a estar reseñándolo también no lo voy a abrir porque ya sea a que huele y la novedad que tenemos por aquí una última novedad sobre perfumería que son estos folletos ah miren eh tenemos en esta campaña sale un nuevo lanzamiento un perfume que se llama dago supongo que porque tiene forma de una daga la botella extraño pero bueno así es y atrás viene ah como una tarjeta para demostrar el perfume ahí tiene la hojita perfumada las características dice es una fragancia cuchero oriental con exuberante sanidad de pomelo y ron un perfume con nota de ron miren que interesante moderno y energizante notas de lavanda cuero y musgo cálidos acordes de cacao almizcle blanco un aroma vibrante y masculino ah y abajo tiene la tarjetita para dejar nombre y un número de contacto como para publicitar el perfume a ver ah y acá me mandaron yo me pedí la ampolletita que es para demostrar también como para probarlo bueno así en la hoja perfumada quizás no me dice demasiado vamos a abrir acá yo debo decir que me hice muy fanático del tema de los perfumes de catálogo pero realmente los catálogos los perfumes para mujer hay una variedad una calidad y un no sé es un universo tan lindo pero debo decir que en los perfumes para él los de hombre es como que las empresas un poco como que se quedan ¿no? y es un poco como que todos los perfumes de catálogo de hombre volieran a lo mismo como no sé yo si huelo esa hoja digamos al típico perfume de catálogo pero bueno a ver vamos a ver el otro el que orí recién muy rico a ver Dago nueva nuevo lanzamiento de su para esta campaña más de lo mismo más de lo mismo chicos típico perfume de catálogo de hombre no sé por qué no sacan hay perfumes muy lindos para o sea en general los perfumes de catálogo son inspirados en perfumes de alta gama no sé me parece que es como un perfume que que llamaremos X porque no me parece que es un perfume como acuático medio marino bueno está clasificado como cuyer oriental no me dice demasiado y bueno las demás cositas son cosas de hogar y demás así que bueno hoy es folletería así que bueno en cuanto a lo que es perfumería creo que esto estaría siendo todo bueno cuéntenme en sus comentarios qué productos ustedes suelen pedir en cuanto a lo que son catálogos que les interesaría que reseñemos acá en el canal y si conocen esta compañía si conocen la compañía SUB si son de otros países si habían escuchado hablar de ella y si son de aquí de Argentina qué experiencia tienen con esta compañía bueno nos vemos en un próximo videito hoy sí video cortito solo para pasar un poquitito de chico chico